... No te voy a decir, no fue tu mejor presentación, no lo sabes. No fue consciente y sabes qué hacer. Tú más que nadie sabes qué hacer, ¿no? Es el más enfocado, es el más inteligente. Nadie de nosotros trae a las cosas como tú y sigues aquí demostrando que eres top 7 hoy. Top 7. Fue la mejor presentación que tuvo Jonathan. Y se fue. Eso me importa. Papi. Papi. Necesitamos como dos camas para que ocupamos. No sé si no se ve. Ven aquí. No. 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 No te... Así es. Yo tampoco. No me gusta verarla. No me gusta verla. Pero se tiene que hacer eso... Vente papi. Si puedes papi, vente... Vente. ¡Vente papi! Vente, Charly. Vengase pa' acá, vengase pa' acá, vengase pa' acá, compadre. Cuidado con esto. ¿Pues dices esto? Ya, pa. ¿Pues dices esto? Tú eres tan consciente y sabes qué hacer. Tú más que nadie sabes qué hacer. Es el más enfocado, el más inteligente. Nadie de nosotros trae las cosas como tú. Y sigues aquí demostrando que eres top 7. Top 7 fue la mejor presentación que tuvo Jonathan, que se fue, es un mejor, ¿no? Papi, papi. Pero necesitamos como dos camas para que quepamos. No sé si no sea una. Ven aquí. ¿Qué? No. 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 No te... 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 No me gusta, no te... Pero se tiene que hacer eso. Vente, papi. Ok. Vente. Vente. No puedo. Si puedes. Vente. 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 Vente, Charlie. Véngase, papi. Véngase. Véngase pa' acá. Véngase pa' acá. Véngase pa' acá, compadre. Cuidado con el... Vente, papi. Si se... vente, papa. Puesis esto. Vente, jamás, te vuelvas en el trabajo, en la cama, que no τηles a las otro. Vente pa'. aquí estamos todos no 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 No, 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 no. No, 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 no. ¿Usted no se me vuelve a entrar abajo de la cámara, cabrón? ¿Eh? Ya falta poco, papá. Ya falta poco, papá. Ya pasó, el domingo ya pasó, la revisión ya pasó. Ya déjalo atrás porque va a salir a comienzo. Ya no existe. Ya tienes tu nueva canción. ¿A trabajar? A trabajar y a poner en práctica todo lo que nos han enseñado los maestros, ¿verdad? Sí. Y a demostrar este domingo quién es un hombre. De aquí para adelante. De adelante. De adelante. Pero estamos juntos todos. ¿No estás solo, Charlie? Yo sé, gracias. Los amo mucho. Nosotros no les amamos mucho. Chicada madre. Güey, estás aquí, güey. Exacto. Tienes la oportunidad, güey. Tenemos toda una puta semana para prepararnos y romperle el domingo. Yo sé, güey. No te saques eso de la cabeza, güey. Yo sé, güey, pero... Güey, ahí hay cheesecake, cabrón. ¿Qué mal? Vente, papá. Vamos a comer. ¿Qué suele comer ahorita? Vamos. Arriba. ¿Qué es eso? ¿Fácil? Ah, pero queríamos hacer casting, ¿no? Vamos a entrar, así que cuéntanos hoy la cuenta, que no sé qué. Pasamos mucho, gracias. Ay, que Gavito me va a dar su crítica, que es el director. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!